Hermanos y hermanas, la liturgia de la Palabra de este domingo pone en evidencia una verdad que a menudo olvidamos. El pensamiento de Dios es muy distinto y sobre todo incomparablemente superior a nuestra manera de pensar y entender la realidad y la vida. Los pensamientos de ustedes no son los míos. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así mis caminos y mis pensamientos a los de ustedes. Y Jesús confirma estas palabras del profeta Isaías con la parábola que nos habla de un propietario que a toda hora sale a la plaza del pueblo en busca de jornaleros para enviarlos a trabajar a su viña. Al final de la jornada el propietario les paga a todos por igual. Su comportamiento es provocador porque además de dar un denario a todos los que habían trabajado todo el día como a los de la última hora, él a propósito atiende en primer lugar a los que habían trabajado una sola hora, de forma que los demás se dieran cuenta de su inusual manera de actuar. Por eso no es de extrañar que los peones que habían trabajado todo el día reclamen mayores méritos y derechos. Su queja se sustenta en el sentido común de la justicia social y en el criterio de distribución equitativa. Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros. El propietario responde con mucha libertad y franqueza. Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Él en verdad ha actuado conforme a justicia cancelando a los primeros obreros lo que habían acordado. Ahora bien, si en el trato con los últimos ha ido más allá del criterio económico y se ha dejado guiar por su generosidad, no puede ser condenado por eso. ¿No tengo derecho de disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¡Qué bonito! Tomas a mal que yo sea bueno. Para el propietario no ha sido difícil detectar que los jornaleros han reaccionado movidos por la envidia y no por la indignación por la aparente injusticia. Entre los diversos protagonistas de la parábola es evidente que el propietario de la viña es Dios. La viña es el reinado de amor y de vida de Dios. Los obreros somos todos los seres humanos, todos nosotros, y la recompensa común para todos es la salvación. A través de esta parábola Jesús deja en claro que los criterios de Dios se rigen por el amor y la gratuidad. Criterios totalmente otros de la mentalidad humana aprovechadora, mercantilista y egoísta. Dios nos sorprende porque trata a todos por igual. A los que desde la primera hora lo han conocido y se han puesto al servicio de su plan de salvación y a los que lo han hecho más tarde. El Señor provoca un gran vuelco de la escala de valores y de juicio del mundo materialista que clasifica a las personas en base a criterios de producción, de eficiencia y de poder. Y no puede ser de otra manera, ya que para el Señor todos los seres humanos somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza, y además todos fuimos redimidos por Jesucristo. Por eso, en el reino de Dios todos tenemos la misma dignidad y derechos, llamados a vivir en igualdad y fraternidad, sin privilegios y diferencias de ninguna clase. Dios, como Padre bueno, nos ofrece a todos el acceso gratuito a los dones que siembra con abundancia en nuestra vida terrenal y a la herencia de la vida eterna. Si esta es nuestra situación, ¿por qué Jesús entonces al final afirma los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos? Si no hay privilegios, ¿cómo es? El hecho de que Dios tenga una preferencia y predilección hacia los pobres y marginados es porque ellos son víctimas de sistemas injustos, discriminadores, vulnerados por el pecado humano y contrarios a su plan de vida y de amor. Es el plan que Jesús vino a recrear y a hacer realidad y a hacernos partícipes del mismo. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y cambien de vida. El Señor nos pide un cambio radical en nuestra manera de pensar y actuar. Nos pide dejar la lógica mundana y amoldarnos a su visión y misión. El que, Jesús, desde los últimos, los excluido y los don nadie de la sociedad ha instaurado nuevas relaciones entre las personas marcadas ya no por la lógica del más fuerte, del poder, la prepotencia y la discriminación, sino por el amor, la ayuda mutua, la solidaridad y la misericordia como corresponde entre hermanos. Dando vuelta a las páginas de los evangelios, vemos como Jesús a cada paso se dedicó a anunciar la buena noticia a los pobres, a sanar a los enfermos, a perdonar a los pecadores y a atender a todos los que acudían a Él con toda clase de necesidades materiales y espirituales. En las palabras y actuación de Jesús se manifestó el rostro verdadero de Dios, el rostro de un Padre de amor y misericordia que quiere la vida de sus hijos. A través de su misión, Jesús llevó a cumplimiento lo que muchos siglos antes había anunciado el profeta Isaías. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. Buscar mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Vuelvan al Señor y Él que es generoso en perdonar les tendrá compasión. El Señor en su voluntad y deseo de salvación nos urge a buscarlo y volver a Él que nos espera para perdonarnos. Estas palabras consoladoras nos mueven a vencer nuestros temores y a desechar la imagen de un Dios que castiga, conscientes que nuestras debilidades y pecados no son un obstáculo para su misericordia. Por eso no tengamos miedo en dar testimonio, al igual que Jesús, de nuestro Dios justo y bondadoso y de gran misericordia, como hemos proclamado en el Salmo. dar testimonio cambiando nuestros criterios, juicios y actitudes, a veces mezquinos y crueles, e imitando a Jesús asumiendo pensamientos y actitudes de misericordia y perdón hacia los demás. Lo que sobresale en la enseñanza del Evangelio de hoy no es sólo la recompensa, sino especialmente la llamada de Dios a todos y a toda hora, sin condiciones ni distinciones, a todos nos llama el Señor. Y Jesús esta mañana repite para nosotros su llamado, «Vayan también ustedes a mi viña». Respondamos con apertura y entusiasmo, no seamos desconfiados ni mezquinos, pensando que, de todos modos, la recompensa es la misma. Sería un grave error no buscar a Dios mientras se deja encontrar, postergar la conversión y ocultar los talentos que Él nos ha dado y no ponerlos al servicio de la instauración de su reino, del reino de Dios. Esta invitación, vayan también ustedes en mi viña, junto a la afirmación categórica de Jesús, los últimos serán los primeros, resuena muy oportuna en este tiempo de campaña electoral. Los candidatos son llamados a trabajar en la viña de nuestro país con espíritu de servicio y desprendimiento, priorizando el bien común, la unidad y la salvaguarda de la democracia, dejando a un lado los afanes de poder, de arribismo y los intereses personales o de grupo. Nuestro país no necesita un ambiente crispado, amenazas, ataques personales, confrontaciones y promesas ilusorias. Necesita programas realizables y evaluables que garanticen a todos el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo estable para todos, en particular a los pobres. De la misma manera, se necesita restablecer la institucionalidad y la administración de la justicia ecuánime y libre de toda presión, luchar con firmeza en contra del narcotráfico, el contrabando y la corrupción, y tomar iniciativas que fomenten el diálogo y la reconciliación, a fin de que podamos mirar con esperanza a un porvenir de armonía y paz duraderas. Para terminar, les invito en actitud de agradecimiento al Señor pedir su bendición especial sobre nuestra ciudad y departamento por el 210 aniversario del Grito Libertario que celebramos el jueves próximo, para que todos los ciudadanos, nadie excluido, tomemos conciencia del llamado del Señor a trabajar en su viña y a ser testigos de la esperanza y el amor del reino de Dios en la construcción de nuestra sociedad cruceña siempre más integradora, acogedora y solidaria. Amén. 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 Gracias por ver el video